Tomamos información justamente de lo que es el Secretario de Salud, Pepe Cruz. El día de hoy se dio a conocer por parte de la Asociación Civil Consulta Ciudadana México 2030, en la cual afirmó de que el doctor José Manuel Cruz Castellanos es una de las personas que tiene mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Escuchemos qué fue lo que comentaron. Nuestra encuesta parte de una metodología que ya próximamente estamos registrando en el Instituto Nacional Electoral. Ya estamos nosotros con nuestra clave para poder accesar y registrar cada uno de nuestros ejercicios. Este objetivo inicialmente tiene este propósito, identificar el nivel de aceptación de personas que puedan ocupar el cargo de gobernador o gobernadora del Estado de Chiapas, que será electo en el 2024. Nuestra encuesta se fue realizada del 25 al 30 de septiembre del 2023. se definió el 95% como nivel de confianza y el 3.5% se determinó como margen de error. También, dentro de la construcción del campo muestral, se estableció la población universo como el listado nominal que se estableció para cada uno de los distritos electorales federales en la revocación de mandato del 2022. Esa es nuestra población universo. Fue una muestra probabilística. Nuestro demandamiento fue probabilístico y estratificado. Así es como construimos nuestra muestra, con cinco niveles para poder determinar hasta cuántas muestras levantaríamos por sección electoral y qué sección electoral se estaría levantando. Nuestra encuesta fue de carácter telefónico. Los software utilizados fueron para encuesta telefónica, mysurvio.com, construcción de base de datos en programación avanzada de Excel, la corrección de base de datos, el SSPS, y en presentación de datos PowerPoint. El diseño muestral se construyó con cada uno de los 13 distritos electorales federales del Estado de Chiapas, estableciendo una margen de 379 a 386, a 389 que fue el más grande, el de las Margaritas, como muestra en cada uno de estos distritos. Se preguntaron varios elementos. Inicialmente se consultó a la ciudadanía la característica de la lealtad partidista. Se preguntó, sin importar por quién ha votado en el pasado, para elección al gobernador, en el 2024 votaría por el mismo partido. El 47% señaló que sí lo haría, constituyendo una disminución del 2%. De los que no votarían por el mismo, tuvo un descenso de 1%, llegando al 36%, y los indefinidos, o que no saben o no contestaron, alcanzó un 17%, lo que representa un incremento del 3%. Se preguntó también, para la definición de gobernador en el 2024, si se definiría por la persona, el partido o la propuesta de gobierno. El 45% señaló que por el partido, en tanto que el 41.3% se identificó por la persona. De tal manera que estamos considerando que la mayor aceptación ciudadana en este periodo del 25 al 30 de septiembre, sería el mayor porcentaje para José Manuel Cruz Castellanos con 19.4%, en segundo sitio Antonio Aguilar Castillejos 13.1%, Asil de León 11.3%, Nueve Castellanos 9.1%, Rosa Urbina 8.3% y Rubén Suárez 7.1%. Son los principales resultados que tenemos de esta encuesta. ¡Gracias!